Y ya tiene 27 años haciendo cuchillos. ¿Comenzó de manera artesanal, como un hobby? Estaba desocupado y empecé haciendo cuchillos, que fue una cosa que siempre me gustó. Trabajé con las manos y bueno, fue naciendo la idea, la creatividad y vi que iba tomando forma. Y seguí para adelante, hasta que hoy vivo de eso y gracias a Dios, muy bien. ¿Y con qué material se realizan los cuchillos? ¿Qué tipo de metal se utiliza? El tema del material con que se realiza un cuchillo, un buen cuchillo, no es tan importante. Mientras que sea cero y tenga un temple entre 47 y 51, 52 Rowels, que es una dureza que te permite, que aguanta el filo y a la hora de afilarlo, la chaira lo puede corregir lo suficiente como para que vuelva a tomar filo. Pero para eso, el cuchillo tiene que tener una cosa muy especial. Tiene que ser finito, como lo hago yo. Que ese es el tema muchas veces de un cuchillo artesanal. Te lo hacen grueso, el filito ahí abajo, cuando se le va el filo no agarra nunca más. Al ser finito y tener una dureza intermedia entre 47, 48 y 52 Rowels, que te permite la dureza chairiarlo, entonces el cuchillo se transforma en ideal. ¿Y qué es lo que le da esa puntuación de Rowels? Esa puntuación de Rowels se le da el temple, el fuego al acero. Porque a la chapa, lo que es metal sin carbono, no agarra dureza. Lo que es hierro sin carbono, no se endurece. Lo que tiene carbono, como el acero AISI 420, que mal llaman, ¿cómo se llama? Quirúrgico, mal llamado, porque no tiene nada que ver con el acero quirúrgico. Pero eso, el AISI es ideal y se hace inoxidable, porque el acero AISI tiene mucho níquel y cromo en su composición, entonces es como que no toma el óxido tan fácilmente como el acero carbono. O sea, hay mucha gente, no le queremos molestar. Si tuviera que elegir un cuchillo preferido, suyo, para usted, de todos los que están acá, ¿con cuál se quede? Yo con cualquiera, pero el tema es la variedad. Uno hace variedad, tamaño y forma, porque los cuchillos, cuando yo los hago a conciencia y le pongo corazón como los hago, los hago para que tengan una función específica. Entonces la idea es, un cuchillo de castrar no sirve para cortar fiambre, porque tiene que ser cortito. El cuchillo para acuerear no sirve para castrar o para, qué sé yo, o para desgollar, porque no tiene punta. O sea, cuando uno hace cuchillos realmente dignos, como trato de hacer yo, el cuchillo tiene que ser específico, y específico es por el tamaño y la forma. La última, de todos estos, lo obligo a que me elija uno, para usted. Si usted dice, no, este es un cuchillo preferido para mí. Ya te digo, yo les tengo amor a todo lo que hago, porque le pongo a todos el mismo cariño. El tema es, ¿qué voy a hacer en ese momento con el cuchillo? Para elegir uno. No tiene, no te puedo elegir uno específicamente cualquiera, por el tema de que, no sé qué función le daría ahora, pero si fuera para comer un asado, te va un cuchillo corto. Si fuera para una carneada, te va un cuchillo de 20 de hoja, de punta redonda. Tómalo, por favor. Y, ¿cómo se llama? Y si es un cuchillo para desgollar, te va un cuchillo de punta para que sea entrador. Pero siempre tiene que ser de hoja fina, para que sea filoso y se afile fácil. Esa es la clave de un buen cuchillo. ¿Dónde lo encuentra la gente? A mí me encuentra en San Vicente, en Catamarca 533, y también viendo por cantidad, lo que sí es un cuchillo muy específico para gente que sabe. No es para golpear, porque para golpear está el hacha.